Cuando trabaja con personas desplazadas, sabe que para brindar respuestas de calidad, sostenibles y responsables, se necesita una participación comunitaria apropiada y constructiva. Pero también sabe lo difícil que puede ser lograrlo. El Foro de Participación Comunitaria está aquí para ayudar y es fácil unirse. El Foro de Participación Comunitaria es un espacio en línea para que CCCM y otros actores humanitarios compartan sus experiencias sobre la participación de las poblaciones afectadas en las respuestas al desplazamiento. Es un foro único para compartir recursos, debates, noticias, cajas de herramientas y orientación. Los miembros pueden aprender de las experiencias, desafíos y soluciones innovadoras de los demás. Ofrece un espacio seguro y colaborativo para que los profesionales busquen asesoramiento, compartan inquietudes y generen ideas. Al compartir sus ideas, recursos e historias de éxito, los miembros enriquecen la base de datos de conocimientos colectivos. Es su comunidad de práctica. Los comentarios y sugerencias de los miembros dan forma al contenido de los talleres, webinars, sesiones de capacitación y asesoramiento, así como de reuniones informales en línea. Y todos ofrecen noticias relevantes y muestran las mejores prácticas. Puedes ver e ingresar a la conversación a través de los hashtags de cada tema. Buscar en la sección de archivos. Puedes compartir un recurso. Iniciar su propia discusión. O simplemente hacer una pregunta a la comunidad de práctica iniciando un nuevo tema. La participación en el foro de participación comunitaria puede contribuir al crecimiento profesional, la mejora de habilidades y mantenerlo informado de las últimas novedades. Los aportes de los participantes dan forma a temas y debates clave, además de brindar apoyo a los miembros, que podrá ayudarle a apoyar las ideas, la experiencia y el conocimiento de las poblaciones desplazadas con las que trabaja. Regístrese ahora y únase a su comunidad de práctica.